Ministerio del Interior la protesta de los grupos supuestamente representantes de la sociedad, si son tantos representantes de la sociedad que ganan elecciones, están desesperados que ni siquiera han venido los votos mínimos, están siendo borrados del registro electoral. Después se victimiza, su dirigente es uno mentiroso compulsivo, que es en represión policial ante protestas pacíficas, aquí está la protesta pacífica, el día de ayer, en la protesta del Mejía, ¿cuánta gente mayor de edad se ha detenido? 57 personas. Pero mayor de edad, 25, 30 años. Algunos con uniformes del Mejía, lo mismo hicieron en Montufa, esa es la estrategia del MPD, infiltrar gente con uniformes, probablemente exalumnos, para inducir, para manipular a los alumnos. Bueno, eso lo determinan los jueces, pero hay toma, sabemos, está la gente identificada, están detenidos, algunos han sido liberados porque los fiscales no pidieron prisión, pero en todo caso están identificados y esa gente después del correspondiente proceso, del debido proceso, tendrá que asombre su responsabilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, ¿ok? Estas son las protestas pacíficas. Basta de engaño social. Basta de mentirosos compulsivos. Basta de que nos quieran volver al viejo país. No me confunda democracia con mediocridad. ¡No! Ministerio del Interior Ministerio del Interior